EQUELETO DEDO ¿Cómo te vas? Vampiro Dedo, Vampiro Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Fantasma Dedo, Fantasma Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? ¿Qué disfraz tan chulo? Halloween es súper divertido Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos Pero Groovy, tú no necesitas disfrazarte Si tú te puedes transform... Pero no sería más fácil que simplemente se transform... Groovy, tu disfraz es genial ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber De qué se habrán disfrazado todos los niños Oye, ¿dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general Para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también Phoebe, cógele Continuará ¿Eh? ¡Grooby! ¿Estás bien? ¡Eh, chicos! Veréis cómo le curamos enseguida. ¡Eh, Grooby! ¿Quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! ¡Las verduras lo curan todo! Grooby, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro, pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando. ¡A volar, Grooby! ¡Ahí están! ¡Qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Grooby se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo. ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? ¡Veamos! ¿Frankenstein? ¿Joker? ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! ¡Las brujas se asustan de los ratoncitos! ¡Grooby, transfórmate en el ratón más grande que puedas! ¡Más grande, Grooby! ¡Más grande! ¡Qué día tan estupendo para dar un paseo! A Phoebe le encantan los huevos sorpresa. Nunca sabes qué tendrán dentro. ¡Grooby, transfórmate en algo útil para cogerlo! ¡Grooby, transfórmate en algo útil para que se vaya y no vuelva más grande que se vaya y no vuelva más grande que se vaya. ¡Grooby, transfórmate en algo útil para que se vaya y no vuelva más grande que se vaya y no vuelva más grande que se vaya y no vuelva más grande que se vaya. ¡Eso es, Grooby! ¡Prueba con una escalera! ¡Vaya equipazo! ¡Veamos qué hay dentro! No, Grooby, no es un brócoli. Ni siquiera es comida. Es un árbol de juguete. Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras. ¡Qué rico! ¡Ya es Navidad! ¡Es increíble cómo ha volado el año! ¿No os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros, niños? ¿Qué ocurre, Phoebe? ¡Te asustan los relámpagos! ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel para repartir los regalos con este tiempo? ¡Precioso! ¡Pero Phoebe, creo que necesitas ayuda! ¡Ahora sí que es Navidad! ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mira! ¡Una estrella con la que coronar el árbol! ¡Ahora sí que estará precioso! ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? ¡Dales una manta y algo calentito! ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? ¡Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños! ¡Bien hecho, Groovy! ¡Le vas pillando el truco a las transformaciones! ¡Pops tiene razón! ¡No puedes salir así! ¡Está enfermo! ¡Necesita descansar! ¡No, Phoebe! ¡Es demasiado peligroso para unos niños! ¡No podéis repartir vosotros los regalos! ¡Hace un tiempo horroroso ahí fuera! ¡Wow, Pops! ¿Eso es un portal? ¿A dónde lleva? ¡Lleva a las casas de todos los niños del mundo! ¡Feliz Navidad, niños! ¿Qué pasa, Groovy? ¡No tengas miedo! ¡Es solo chocolate! ¡Justo a tiempo, Phoebe! ¡Parece que a Groovy solo le gustan las verduras! ¡Papá y mamá! ¡Y parecen muy contentos! ¡Mmm! ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! ¡Te has esforzado mucho en el cole! ¡Todos estamos orgullosos de ti! ¡Tú también te has portado muy bien, Groovy! ¡Wow! ¡Un videojuego! ¡Claro! ¡Todo gran esfuerzo tiene su recompensa! ¡Disfrutadlo! ¡Pero con moderación, eh! ¡Wow, Phoebe! ¡Parece que te encanta! ¡Aunque a Groovy no tanto! ¡Mmm! ¡Brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groovy! ¡No hagas mucho ruido y recuerda! ¡Hay que jugar a los videojuegos con moderación! ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Llevas jugando demasiado tiempo! ¡Deberías parar! ¡Wow, Groovy! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa, reconstruyelo. ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groovy! ¡Sé que puedes! Groovy, creo que has tenido una pesadilla. Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo. Los videojuegos siempre con moderación. Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar, por la ciudad. Los limpias del bus hacen swish, 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 swish. Los limpias del bus hacen swish, 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 por la ciudad. La gente en el bus habla bla 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 La gente en el bus habla bla bla por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 La bocina del bus suena pip 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 Por la ciudad Los bebés en el bus y oran guá, 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 guá Los tres en el bus y oran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen ch-ch-ch-ch, las mamás en el bus hacen ch-ch-ch-ch por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad